El padre Orozco le dará una fuerte advertencia a Eduardo ¿Estás poniendo en riesgo tu vida? No hables más de esto con nadie Cualquier persona puede ser el enemigo Mañana es para siempre Lunes a viernes a las 4.30 Y a partir de lunes 26 de abril en su nuevo horario 2.30 de la tarde con las estrellas